¡Suscríbete al canal! 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 mentira una fanfea chico que buscaron también una fea tú sabes que está en los supermercados fanfea y está fanfea hay dos supermercados la ilusión y romeo santos no te quedó bonita a me hace mi hermana y sabe que yo la quiero por ciento está muy linda no le quedó bien no le quedó bien pero tú está hablando de ella y de él la que le llama los pantaloncillos a romeo manager no la man y artista también respetan hay una trayectoria una estrella brillante mi hermana me ama ella dice ella dice que yo soy su hermano porque ya sabe que yo sé que en el amor de su vida solamente yo los maña linda por ciento está bien delgadista no no la modelo que por ejemplo de aquella vaina never a will y anteriormente anterior sí artista tú estás perdiendo la noción del tiempo a que a qué día es hoy hoy es cuatro lunes labor day día feriado en la ciudad de estados unidos conclusión titi tiene que revisar tu equipo de trabajo así no romeo un tipo que llena el madison un men y una de palas se reencuentra con aventura haciendo esa eso la luz de artista swing eso la luz y artistas que están empezando de un truco de que yo voy saliendo y la mujer y la mujer tú no sabes algo de de antoni y de juanlis guerra vámonos en la humanidad de la humanidad de la música latina está julio iglesia antoniza antonio y romeo y está juanlis guerra de la humanidad de los latinos de habla hispana porque señor ya está bueno para mí me salió malísimo ayer buenas noches este es el pacharo oficial en youtube de la campanita suscríbete comentar no le den a esa eran total no lo dice usted no va a tener nada estamos en vivo de nueva york a nuestros amigos de visión global tv visión global te visión global tv 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 visión global Puerto Rico, Canadá, Europa Gracias a la gente que nos ve en TVQK Y en todos los sistemas de cable Cablevisión, óptimo Estamos en YouTube Permanentemente 7, 8 de la noche en YouTube República Dominicana conectado en 7 canales de televisión Eso le añadimos cachicha.com en vivo Cachicha.com en Instagram Cachicha.com Bajo la mira De la lupa 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 Gracias a nuestros amigos de Nexo TV Desde Santiago para todo el país Nexo TV Tito te amo Vega TV Arsenio Vega TV Arsenio Gracias a nuestros amigos de MIA VISION MIA VISION Yo no sabía que este canal te va a trabajar MIA VISION Centro Suramérica Toda República Dominicana MIA MIA VISION Tele Radio América es mi casa Canal 1245 Tele Radio América es mi casa Canal 12 Canal 12 Canal 1245 República Dominicana completo Y Caña TV Que hoy es Master Digital En la Romana Y hoy de la mano de Leonel Peña El muchachón Es que les invitaras a Henry Montero ¿Quién es Henry Montero? Un gran psicólogo Doctor Científico Conocedor Hay una preocupación Que me llama aquí en Nueva York Quiero que la gente participe en Instagram Que la gente participe en Youtube Que la gente participe en el hilo telefónico Señores Yo no sé que le ha dado al neoyorquino Pero ahora le ha acogido A los hombres de Nueva York Y a las mujeres Meterse una vaina por detrás Por el recto No, no Pero esto Youtube va a hablar ahora Mire Katia de los Santos ¿Cuánto? ¿Dónde tú estabas? Se la robé a Raúl Graseck Aumentan las hospitalizaciones Por objetos extraños En el ano Hablar en palabras llanas No toca de vuelta Estamos hablando de casi 4 mil personas Que son hospitalizadas en Nueva York Con objetos extraños en el recto Cada año Según el nuevo estudio publicado En el mes pasado Habla de que las emergencias Están bien en Nueva York Por objetos atascados Entiéndase desodorantes Ay Dios mío Por lo que decidieron analizar este informe Tenemos a Henry Henry Montero ¿A qué atribuyes tú Junto a Estarling afortunado Para la cual pido un fuerte aplauso? Gigante ¿Cuánto te ha superado? Eres mi gran orgullo Mi alumno más aventajado Gigante Te ve ¿Cuánto talento? Dios Ella mujer Katista Dame tu cel Te voy a depositar Todas esas palabras Que estoy diciendo de mí Yo sé por dónde viene Sé que tengo que depositarte Un cel Un cachavo Teléfono en pantalla Y tú tienes para depositarme Ay Hablo me callo No, si no No, no, no Es Juan Gravielo Es el artista No, no, no Ahora me asusté yo Primera vez en 30 años de carrera Que son 39 Pues a que el 30 Porque de la formalidad Hablame de ti Que aparezco en camiseta En televisión Nunca Yo siempre con mi chanquete Elegante El ritmo del sabor Con miña que sí Yo nunca Primero Pero está bonito Porque está de la promoción Está bonito Está bonito El portal El pachado oficial Las piernas O entre los dedos Infecciosas Entonces Ojo Deben de tener mucho cuidado De usar droga Por la vía rectal Porque da úlcera Causa diarrea Hay mayor propagación De enfermedades infecciosas Bueno Estamos hablando Que las edades Aproximadas Son de 43 A 78 años Son las personas De avanzada edad Que al parecer Busca más placer Destacado doctor Conocedor Psicólogo Científico Henry Montero Los jovencitos No son muy dados A esto Porque el informe Me dice Que de 43 A 78 años Son las personas De avanzada edad Si lo que pasa Es que a través De la vía rectal La mucosa Absorbe mucho más rápido Lo que son Los narcóticos Y ya la persona De avanzada edad Como puede tener Alguna flacidez En la piel O cicatriza Mucho más lento Ellos optan Por introducirse La droga A través del rectal Entonces doctor Usted quiere decir Que un desodorante Un pepino Es droga Dios mío Un pepino Gigante TV Yo vi en la telenoticia Que sacaron un pepino De un rectal De un hombre El mundo va cambiando Antes había Señora Tecata Joven adicto Ahora hay culos Tecata No No, no, no Escúchame eso Están ligafortunados Te pido públicamente En el pachado oficial Que pida disculpas Pública Ese término No eres tú Lo rechazo Como programa Está un chon familiar Decir esa palabra Es una vulgaridad Y delante de una estrella Pide la disculpa Harry Montero Doctor Harry Montero Disculpa El nombre de todo El equipo del programa Perdón Estamos ante un loco Porque es una locura Tú y Están ligafortunados Ponte tu gafa Que es Labor Day Hay niños Hay jóvenes Que están en el vicio De las drogas Allá en Santurce Hay gente en Lomina Apoyándose Y ahora hay culos Tecato El nuevo milenio De un tecato nuevo Ojalá y no cierren el programa La comisión de espectáculos públicos ¿Cuál? Y YouTube Y yo hicieron Ah, por la tradición Verdad Ah, no, pues yo puedo pedir disculpas Pide disculpas Pídalo, públicamente Me retrato Y me retrato de foto De lo que dije Le pido perdón Al doctor Al doctor Henry Montero Pido disculpas Al pueblo dominicano Al doctor Henry Montero La suña No, tú eres la corta La corta ¿Por qué a la aboricua Le gusta esa vaina Por atrás Yo no sé Yo todavía nunca Yo sé por qué Yo sé por qué Yo tengo mi niña ya Y he tenido Y mi familia Hay un problema Hay un problema con eso Hasta los hombres Pues yo tengo Mi vida Tú tuviste tu novio Subimos 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 Un chivito Manny Manuel Saludo a mi prima Manny Mira, te explico Eso viene de España El descendiente Un 90% De puertorriqueños Descendientes de español Y mira de dónde Descendiente De Isla Canaria También Porque soy el más informado También soy académico Estamos con un abatido Primera vez que tú Tienes un genio A tu lado Siempre tienes un churro abatido Borracho Un churro loco Y feliz eres entonces Esa estrella de la comunicación ¿Qué significa? Un super genio Pero viene cuando él quiere Yo vengo todos los días Y sufro contigo Es verdad Amame Porque yo te amo Vámonos con llamada Y discúlpame Están desafortunados Vamos a aprovechar la presencia Del doctor Henry Montero Destacadísimo Conocedor De lo que es la salud mental Psicólogo Participa en el vacilón de la mañana Es un hombre muy valioso Tenemos llamada Al pachado oficial en vivo En este Labor Day De lunes Día feriado Aquí en Nueva York Las instituciones públicas Cerradas Los bancos Todo está cerrado Las instituciones públicas Todo está cerrado en Nueva York Le escuchamos Buenas noches Al pachado oficial en YouTube Adelante Buenas noches ¿Cómo estás? Estamos bien ¿Quién nos habla y de dónde? Te habla Cintia Desde el Brown Cintia ¿Qué atribuyes tú? Que ha aumentado un 42% En Nueva York Personas hospitalizadas Ha aumentado la hospitalización En proyectos extraños En el recto allá En la parte de atrás En el patio La droga La gente está loca Pero de edad de 43 A 78 años Tú sabes mucho de eso Y es una posición extraña No, no No Si tú te quieres seguir llevando bien conmigo No te metas con eso Que yo soy peli con eso ¡Ay! ¡Ay! Me hicieron que da mal la tinta Van a cerrar ¿Por qué tú tienes que ser tan egoísta? Yo soy fan Yo soy el número uno Pero tú tienes que ubicarte Mi amor ¿Y cómo tú? ¡En los nuevos tiempos! ¡Los nuevos tiempos! O sea, mi amor Que a ti te gusta Explica un poco más ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué dijiste? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te gusta? Adiós Que mi marido juegue conmigo Así que me extrañe Y que me agarre por allá ¡Ay! ¿Qué te entiendes como que me haré Entendida que déjame por la mañana ¿Y con qué frecuencia? Pero claro ¿Pero con qué frecuencia? Mira Yo te voy a decir una cosa Porque no te voy a hablar mentira Aunque sean cuatro veces A las demás Pero eso no es lastimado Doctor Riri Montero Y llega un momento dado Que por hacerlo Porque eso no se hizo para eso La parte de atrás Eso puede ser lastimado Bueno, dicen Dicen que eso se hizo para otra cosa Pero uno disfruta ¡Ay! Ahí está Lo que pasa es que Los canales sensoriales Por ahí son Más atractivos Más sensibles Y por eso que Yo no puedo ser leviano Yo intenté una vez No, no, no Es que eso duele Yo intenté Y que para ver probando Y eso me doy Y yo me doy ¿Qué es eso? ¿Dóele? ¿Con el miñique? ¿Y cuando uno también quiere medirle como el aceite? No, no, no Esto es ahorro Un show Esto, una barra ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Eh? Bueno, para acá No, porque la protesta de la doctora Yo me he hecho con la sangre Poco a poco Yo voy a empezar con este de cobre y esa practicar Pero entonces doctor Eso trae No, no, no Doctor Esto trae Yo estoy malo Yo estoy bien No, tú estás bien Sigue disfrutando y gozándotela Ah, pero ya el doctor está provocando El, el El recibir ese placer Un aplauso por la energía Brillando Aprendiendo No, hasta el Dique Dama de Hierro Y una hasta el Cáter y Figuerell Ay, no A la, a la guerrillera de, del, de la guerra del 45 Alá ¿La qué? La guerrillera del 45 Alá Alá Por una bomba allá abajo Queda sin piel Un brazo de falta afortunado La productora pierde el pelo grandioso Salapatá Tenemos llamadas señores Salapatá Pachá Oficial en YouTube Desde la Ciudad de Nueva York Estamos en vivo Queremos que participe en YouTube Escribe Queremos que la gente comparta con nosotros En el Pachá Oficial en Instagram Recuerde que estamos regalando 20 boletos Para ver a Karol G Que llega esta semanita Ya el jueves y el viernes Dos días en el live Todavía que el que llame Queda registrado El miércoles El miércoles Para que la gente tenga la oportunidad Se los mandamos a su celular Katia Que los boletos son electrónicos Es un regalo especial de la mega El vacilón de la mañana Los 20 boleticos Que yo me robé de la mega No, me dieron 10 Y me robé 10 Son 20 Y el jefe se entera Yo soy un ladrón de boletos Para dar celular a la gente Arturito Sosa Arturito Sosa Arturito mi hermano Arturito Sosa Brillante Mejor programador Una estrella No, no, no Brillante Mía, Charín Llamen No pregunten quienes son No puede ser que el Pachá Que nos regalan Que nos regalan Que hace dos boletas Eso también Pero doctor Quédate Que llamada Hello Buenas noches Pachá Adelante ¿Qué dice Sotolete? Estamos llamando De aquí De Orlando La gente de Orlando Cómo estuvo el huracán Que ya fue la pasada semana Pero todo está normal en Orlando Sí, Orlando Cómo anda el ambiente Aunque fue la pasada semana Oye, sabes que lo que está pasando Se está yendo de esta ciudad No, al contrario Ese es de Catóta en Miami Viene para acá a consumir Ojo Eso fue lo que dijo Toda la llamada una loca Un bote No, 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 no No, no, no Ese es bueno Por ahí Ese es para eso Ese es bueno Ayer no te se bote Por eso no bote Téjate aquí El calor Ayer no te se bote Atención De acción Para todos Decían ahí Cartian de los santos Productores de este show Ay, sí Tienen que depurar la llamada Este es el hospital psiquiátrico Más grande del mundo Nueva York Esto está lleno de locos Sí Oye, la nueva modalidad ahora En Nueva York A diferencia del año anterior Un 44% ha aumentado Las hospitalizaciones de emergencia Por personas que se meten En un desodorante Una valla Usted recuerda Los postes grandes de Valle De Valle Sí, sí De los de Valle La posición La posición mía No, artista, artista Él ha practicado Tú sabes que tu hombría No está definida No, él ha practicado Un beso a Fernando Villalón No, no, no No, no Un beso Hace 30 años Y te han contado Todos los besos Después de ese Ay Hablo me callo Una más El doctor Henry Montero Nos prestigia con su presencia Somos un regalo especial De ultra testosteronis Ultra testosteronis Mueve sus dedos Super Pedro Ultra testosteronis ¿Qué es ultra testosteronis? El doctor Henry Montero Aparte de que activa Al diabético Si usted conoce Un diabético Que usted sabe Que no levanta Hágale el mejor regalo De su vida Dele este potecito Y llame al teléfono Que aparece en pantalla Porque se acabó La impotencia sexual Llame al número De la felicidad Y de la alegría 86782 6962 One man Se venden Toda la cadera De one man Óyeme Ultra testosteronis Hábleme de este Suplemento Que ha cambiado La vida de Nueva York Doctor Henry Montero Ultra testosteronis Estamina Bueno Elenco Ustedes saben Que hoy el tema Está un poco candente Y muchas personas Le gusta hacer el amor Por el patio Por la parte de atrás Entonces Con la ultra testosterona De estamina Van a tener mayor vigorosidad Mayor energía Mayor placer Y entonces Búsquelo En todos los Walmart Recomendado por el Pachá Y Testosterona Para su energía De Calentura Ay Venga maestro Que siga ahí Porque el Pachá Siento que se Que te digo Estamina Mood Support La energía que tiene el Pachá La energía que tenemos Todo Como que el Pachá Viaja todos los días Por 12 años Sin que lo deje un vuelo En las semanas Energía Es el mismo Que por más de 30 años Inteligencia Capacidad Que 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 tenemos aquí Stamina Mood Support Búsquelo en los Walmart Nos pueden poner en contacto Si dan el nombre del Pachá Le damos 50% de descuento Tenemos una llamadita Doctor Henry Ménez Estar en Afortunado La bella y talentosa Gigante Te voy es lunes Al comienzo de semana Labor Day Día feriado en la ciudad de Nueva York Estamos en vivo Tenemos llamadita Le escuchamos Que nos habla Con que conversamos Adelante El Pachá Oficial El Pachá Oficial En vivo Adelante Ay pero que Ay pero yo estoy Ay mira Está light Ay mira que liviano Hola Juan Ay pero señora El Pachá va para emergencia El Pachá Oficial Buenas noches Adelante Hola ¿Cómo están? Aquí estamos felices ¿Quién nos habla? María Díaz María ¿A qué tú atribuyes Que día tras día Son más las personas De 43, 78 años Nueva York Que se ponen una moña Por el resto Y están hospitalizando gente Y esto se está acabando Bueno mi amor Mi opinión Mi opinión Esto es más bueno Que por adelante Esa voz como que yo la conozco Ponme el teléfono en pantalla Porque yo de esta me voy Vamos a hacer una botana Pero la pregunta es Esto es mucho mejor Que por adelante Tú sientes más sensación Por atrás Que por adelante Vamos a cambiar de tema Así que tú tienes que probar esto Mi amor Oye que tiene que probarlo No esto hay que renunciar No esto hay que renunciar Esto está llamando Tengo al doctor No yo no aguanto esto Doctor Gracias Muy amable ¿Dónde lo conseguimos? Pacha Eso es sabroso Sabroso Pero sabroso ¿Qué es lo que tú? El marido tuyo le gusta ¿O tú? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo iniciaron ese procedimiento? Mira Yo tengo Uno de juguetes Y cuando yo le pongo eso Él se pone loquito Mi amor Y una vez La audiencia La audiencia más naca Gracias por su llamada Dios le bendiga Doctor Cierre Conclusión sobre este tema Explíqueme Henry Montero Brillante Señores Hay personas que buscan Algún tipo de fetichismo Algún tipo De De atrevimientos sexuales Que son fantasías Esas fantasías La llevan a la cama La llevan A realizarse En vida real Entonces Pueden practicar De todo tipo De De movimiento Y actitudes sexuales Pero con protección Siempre con protección Es todo lo mejor Y con una pareja segura No estamos en desacuerdo Con las personas Que quieran Inventar o jugar Pero siempre Protéjanse Y sepan Con quién lo están haciendo Porque hay muchas enfermedades Pero doctor En el Kamasutra ¿Tiene alguna consecuencia Tener sexo anal? Mira Hay personas que pueden tener Una debilidad en la mucosa Y puede presentarle Alguna consecuencia Pero siempre y cuando Que sea una pareja Que se entiendan Una pareja Que sepa que El grosor Y la longitud No le haga daño Cuando vayan a jalar Hacia atrás Pueden Disfrutar el sexo Con mucha carla Que se está Conmigo Cualquier novia Que esté por ahí Conmigo puede hacerlo Porque yo soy débil Yo calzo ocho Aquí no hay vida No le va a sentir Ni dolor Y dice Nada No va a sentir nada Sea un feliz Conmigo Si es muy grande Puede ser que el ano Se una con la vagina De la mujer Y cuando Se desprenderá Ya hablo El moreno El whatsapp Bueno Estamos hablando De grosor Y de tamaño Dame el número De ese Estamos hablando De grosor Y tamaño Señores Señores Vamos a cambiar De este Mira 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 Esto Esto Es un problema En mi vida Yo Dime Estar Durmiendo Yo me levanto A las 4 de la mañana Todo lo vi Viajo Los finas de semana Por dos años En la República Americana Y regreso Al don Señores Cambian Esta baña La mujer Que está Conmigo Se jodió Porque No No Espérese Doctor Usted va a tener Que decir eso Aquí Porque eso es muy profundo Yo no llego ahí Venga Doctor 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 Un aplauso fuerte Doctor 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 El problema es suyo Adelante Oye Che Tú sabes Que hay mucha gente Que dan positivo A caca ¿Ves? Ay Si Después De la acción Aquí Dí que No Viene Uno Viejito Cuando pasa Por un centico Se le para Doctor Doctor Alfred Dontó Ló Un hombre Brillante Que yo respeto Y quedan Positivo La mujer Que esté Conmigo Porque yo por ahí, yo bajo al beinman, yo soy un tipo chulo, bolsillo, yo consigo, yo soy un hombre de bolsillo, alegre de bolsillo. Mi abuela me decía Luis Federico, el amor entra por la cocina, el hombre que dona no consigue. Yo inmediatamente, cuando yo meto mano, yo una vez a la mamá, le pongo un negocio, al hermano lo pongo. Una pa' sola. ¿Qué pa' sola? Le busco visa. Ya en Nueva York no es atractivo. No, 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 yo dejo de ser atractivo. No, no, no. Mira un tema, Nueva York dejó de ser atractivo, ya nadie quiere venir para acá. No, no. De Santo Domingo no estamos dando dinero, es remesa a nosotros. Yo doy amor, yo doy afecto a la mujer, la mujer se siente feliz conmigo porque yo le doy amor. Y con 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 habichuelas, eso es lo único que está. ¿Cómo está el Instagram? Para que la gente participe, comparte con nosotros, Super Pedro, el Instagram, el fachado oficial en Instagram, la Gigante TV tiene la responsabilidad. Henry Montero, se nos queda 10 minutos más para que el público pueda conocer. Señores, qué maldito tema. Cada día son más y más las personas hospitalizadas en Nueva York, en los últimos tiempos por asuntos de que, por la parte de atrás. El Gigante TV que se mueve con el Instagram, el fachado oficial en Instagram, el fachado oficial en Instagram, el fachado oficial en Instagram. ¡Aplausos fuertes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mueves el Instagram, Super Pedro! Recuerden, mi gente, compartir, denle en like y para poder seguir trayéndole más contenido de este rico pachá oficial. Estamos en YouTube, lunes a viernes, 7, 8 de la noche en YouTube. Dale a la campanita, suscríbete, comenta, comenta, comenta en YouTube. El Instagram activo, el Instagram activo. Pero antes, hay una información de mucho interés para toda la población. Lunes, Labor Day, feriado en Nueva York. Día rojo en Nueva York en el calendario. Si no quiere hueler a saco de viejo, tiene que usar Game of Space, el huevo de espada. Es un perfume directamente de Italia. Joy Milano, de Italia. Es un perfume sumamente agradable. Deme poner un chinga aquí. Ahí en el estudio hay como saúco. ¿Para que te respiren en la nuca? No, no, no. Esos son mariconadas. Por eso me gasto. Yo creo que... Ese perfume levanta la feromona. ¡Ay! ¿Hay un saúco? Ese perfume levanta la feromona. Levanta la feromona y cuando las mujeres lo huelen, la traje. Explícalo tú, me gusta. Yo no llevo hasta ahí. Es una calle feromona con Kennedy. Mira, Game of Space Rouge es la versión roja del juego de las espadas. Este perfume tiene una feromona muy especial, una hormona que cuando tú te lo echas, las mujeres caen derretidas. ¡Un artista! Cuida tu trabajo. Ayer, ayer... Miren qué belleza ese perfume para la mujer y para el caballero. Oye, el otro día yo me puse un poquito de ese perfume y yo sentí... Oye, el otro día yo me puse un poquito de ese perfume y las feromonas mías se revoltearon y la dama de hierro como que... ¡Ah! ¡Flaqueó! ¡Ay! ¡No, dama de hierro, cuidado! Cuidado. Eso fue así. Ahora vos... ¿Dónde conseguimos este perfume, Están Linafortunado, Gigante TV? A través de la página de Instagram también está en Macy, en la tienda. Está en toda la tienda de Estados Unidos. Y mañana yo le voy a dar el número porque se me olvidó. Tengo derecho, soy un ser humano. Recuerda que la república es la tuya, la república es la cerveza que todos prefieren. La república de Nueva York está vuelto loco y sin edad. Aún no se vende aquí en Nueva York. Yo no hablo mentiras. Las mentiras tienen patitas cortas. Pero muchos de nosotros la traemos a la república dominicana. La trae el primo, tío. La república. Mi libro, La vida de un animador llamado Pachay, ya está aquí. 642 páginas, mi historia, mis inicios, mi desarrollo, mi evolución. Mi libro, La vida de un animador llamado Pachay. Ahí está retratada la entrevista más importante de mi vida que yo hice al doctor Joaquín Balaguer en Bata, 1998, por ahí. La recuperé porque la compré un DVD en Diamond y Nagles en el 2001 con un de esos videos que venían en las calles. Sí, BBH, se fue en la calle, lo veía Juan y Nelson. Sí, pero fue en DVD. El hecho de que todas las entrevistas al doctor Joaquín Balaguer, doctor Leonel Fernández, Damiro Medina y Polito Mejía, Robinson Cano, Albert Pujols, Alex Rodríguez, figuras de renombre como Gilberto Santa Rosa, Rubén Blavé, Enrique Iglesias, Ricky Martin. La vida de un animador llamado Pachami libre, espérelo pronto, no, ya está en la calle, para que va a ser un lanzamiento bonito y de qué manera. Vacilón de la mañana, lunas a viernes, 6 a 11, vacilón de la mañana con el gigante, BJ Akeudi, versátil, dinámico, gigante, el maestro Beko, Weming, Miguelito, Scarlett Molina y yo. ¿Y quién? El papá de Kid Timmy, Igor Federico y a Titi, Alaya Lucía. Arcadio es talento, Arcadio es versatilidad, ¿quién es Arcadio Gigante TV? Arcadio es un hombre que es una mezcla de Miguel Bosé, tiene un swing, dice Katherine Figuereo que rompe ese micrófono así, hace buh y lo tira de último. Ella le llama Katherine los lunes, se llama la guerrera. Ya lo sabe, Katherine Figuereo, recuerden NJ Fashion, voy a aprovechar. Sí, pero espérate, Arcadio, mira qué maldito soy un Arcadio es talento, vive en Nueva York, es el artista más importante de la bachata en la Gran Manzana. Representa al bronze, a Queen, a Miguel, a Conérico, a Long Island, al bronze, a Arcadio. Arcadio es talento, Arcadio, AJ Fashion. Nos vamos mi gente, AJ Fashion, quien viste a Katherine Figuereo y aparte del elenco aquí del pachata oficial, recuerden que tenemos oferta en TikTok, si usted ordena en TikTok tiene descuento. Y también ahora vestimos a las mujeres, no como yo, a las cristianas. Así que ya usted sabe, sigan por ahí TikTok en J Fashion. Todos somos cristianas. No, porque es que la cristiana. Yo no, yo he visto de Sara y Versace y Armani, yo no he visto de ellos. Mire, Javrador, usted va a un clavo que tenemos ahí en la 207 y Broadway, del alto con Hatton, un Bayman, y tal, y llegaron los yaquecitos, un papá seguí, y los yaques míos, la chaqueta me la hace Martín Polanco, y a veces me desacato cuando pico, y me doy un Macy's y un Sara, pero mi ropa es Martín Polanco, que por cierto, no le gusta que yo lo anuncie. No. Martín Polanco me dice, no me anuncie. Dice que yo le alejo el clima. Y esa partida se pone, que no le doy mi ropa, no le doy a la cabra. ¡Hombre! Es que Martín Polanco me hace un traje a los Jocalsarantes y Fras Reyes, así de brillo, así. Entonces cuando yo me pongo esa chaqueta, lo saben, pega mi gana con el Pachá, solo tiramos así. Dice Martín, no me anuncie, no me anuncie. Ustedes saben, yo le llevo la maleta todos los fines de semana a Martín Polanco y se la traigo. Cuando tú vengas a los foques durante casi tres años, Martín Polanco tuvo al volet estar en quiebra. Por eso no es el tema. Regresamos, somos el Pachá Oficial en YouTube, en vivo de Nueva York, lunes a viernes 7 a 8 de la noche. Recuerda que estamos en YouTube, Gigante TV. YouTube, mi gente, recuerden seguirnos, compartir y denle like, y también por Instagram. Comparta, denle like, y dice el Pachá que no le den a esa campana. Comparta, no le den a lo contrario. No le den a la campanita, suscríbete. Ya no lo hacen nada porque no lo estás jodiendo. Henry Montero se nos tiene con nosotros cinco minutitos más. Nos vamos a identificar el show y regresamos en 30 segundos. Porque Alfonso Rodríguez, una persona que yo respeto y quiero mucho. Trabajamos mucho por allá por Telecentro, 1999-2000. Yo tenía un programa de seis horas, me lo bajó a tres. Preferió a Jochi Santos. Yo no tengo suerte para la gente. Pero al final me hicieron una propuesta a Van Inter que me querían a mí solo de talento. Y que todo mi equipo y todo el personal se fuera. Y yo preferí, como siempre, de pendejo. Que no. Todavía estoy cogiendo lucha después de eso. Todavía Jochi Santos está viviendo de los cuartos que tumbó a Van Inter. Artistas, compártan, compártan. Trátate de eso. ¿Qué pasó? Eso es peligroso. ¿Cómo es? Que tú dijiste que el señor Santos le quitó plata a Van Inter. Es un dinero que entonces tiene que ver Sergio también que le quitó. Porque todo el mundo, cuando pasó eso, todo el mundo vinció de ahí. Pasó, todo el mundo tuvo la plata. Pide disculpas. Porque tú me haces eso también a mí. Te estoy haciendo lo mismo. Pide disculpas al señor Jochi Santos. Jochi es mi hermano. No le da lo de él ni a su madre. Para ver una buena persona. Tiene sus amigos, sus tíos. Jochi es Jochi. Pide disculpas. Disculpa, mi jocheta. Sí, las jochetas. Es su pano, ¿eh? Hermano, me quiere muchísimo. Sí, yo sé. ¿Y los salseros? ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué pasa con los salseros? Los salseros es... Los salseros. Sangre azul. ¿Cuál es ese? Los salseros. Que después que se pegan no quieren ver a nadie. Sangre azul. Gillo es el mismo. Robertico votó a todo el mundo esta semana. No, no. ¡Ay! ¡Ojo! Señores, dice que Robertico votó a 300 personas en el ProPen. Yo lo voy a explicar. Porque Robertico es serio. Él no ha robado todavía. Él va a picar. Sí, porque es por la patria que está ahí. ¡Pellica! ¡Que viva! Pero el papá de los 14 años y la bahía de la capital son todos a él. Pero te explico. Ay, se lo va a formar y lo va a hacer. En la República Dominicana hay algo. Hay algo. Vamos. Que ellos condenan todo el que se ve bien. Todo el que es inteligente y todo el que es educado. Robertico, esa nación tiene que cuidar a ese joven. Sí, muchacho. ¿Por qué te explico? Y él no ha robado, ¿eh? Él va a picar. Él va a picar. El papá puede ser populacho, pero él no. Porque él está de los 8 años en la televisión. Sí, sí. Iba a un colegio con un carro privado, un Mercedes Benz, que lleva a ese muchacho. Roberto, sí. Pero ese muchacho tiene esa forma que él tiene. Esa es la forma que son los muchachos popis de la República Dominicana. Y por favor, no lo pongan a bailar con viejita porque a él no le gusta. Eso está mal. Él odia eso. Ahora que darle un abrazo a un viejito de los minas. El psicólogo pide a Binabé rechazar propuestas para construir plazas víctimas en San Cristóbal. Miren esto. Esa fue una locura. Yo no sé quién asesoró a Robertico Salcedo con esa vaina. Si me ayuda el hermano Juan, por favor, para captar. Estamos hablando de Henry Montero. Henry, ¿por qué tú haces este planteamiento cuando Robertico quería como tener un recordatorio de las víctimas del incendio? Este tema es un tema que si se quiere es viejo, pero a la vez lo actualizamos hoy porque estamos tratando el tema. Y se habla de una denuncia que Robertico ha votado como 300. Todo el mundo lleva a su gente. Eso no roban en la política. Que ha votado como 300 gente. Henry Cabrera ya declinó sobre la precandidatura a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM porque va a Carolina. Sí, bueno, como quiere malo. Si él lo lleva a su gente, la gente empieza a quejarse y dice que no está llevando a su gente. Si quita lo que están, esto es increíble. ¿Quién está aquí? ¿Qué hago? Bueno, espere, espere. Sí, sí. ¿Quién está aquí? Gigante TV. Mírale, ¿por qué? Muchachita netosa, muy agradable. Y amigo mío. Muy bueno amigo mío no te voy a ver aquí. Henry Montel. Me lo recomendaron. Un tipo brillante, me cae bien. Un tipo chulo, formal. Y me ayuda y me colabora. Está nada afortunado por llegar. Pero si no... Pero es una posición del gobierno. Eso es una posición del Estado. Y si las personas que están, están haciendo su trabajo, no tienen derecho a pagar su renta. Entonces, es muy diferente. Esto es un programa. Ese es el Estado. Y el Estado es de todo. ¿Por qué yo rehúso que se haga un monumento en San Cristóbal? Porque no fue un ataque terrorista. Lo que sucede es que hay personas que no tienen ideas. Hacen falta camiones de bomberos. Conceso de populismo. Ambulancia. Hacen falta preparar jóvenes en las universidades con tecnicismo. Hacen falta, o sea, hospitales. Hacen falta mejores salarios para los médicos y para los profesores. Entonces, hacer un monumento es como... Es como una burla. Sí, esto es como que... Yo no sé, pero el país tiene una predisposición con ese muchacho. No, es toda la vida. Yo te expliqué algo. Me dan un carro a pentear. No, pero yo te expliqué algo. El Arblomical, la Arblomical, acribía a su propio soldado. El dominicano... Es más, hasta en la música. no apoyaron a rafael y no apoyaron a darlin escucha no escuchamos a mí escúchame para que tú nunca escucha yo sé que el programa es tuyo pero también me voy a salir de aquí tiene que escucharme no tiene que escuchar yo tengo un seguro social que te pasa está alterado porque porque tú me molestas y yo soy tu padre pero tú me dejas hablar está como que tiene que quitar el celular le quitar la televisión le quité en un momento había que respetar entiende que no 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 es un trujillo mi casa yo no me voy a un cementerio ni un hospital en una casa sin ti mismo a mí hay que respetar 20 minutos y ellos porque él tiene que debe terminar ya me ha pasado con la mamá de la cocina y michael joddy la broma de un chiquito que si lo agarró mira conmigo no oye la venta peluca que tenía celia este más peluca que la y conmigo no déjame desarrollar déjame edificar el pueblo dominicano artista déjame edificar diálogo que fue lo que le dio lo foca este señor déjame edificar déjame edificar el que paga exige hombre new yorkino y mujer new yorkina si tú no te pones duro en tu casa tus hijos terminan dado te golpe yo creo que este perfume tiene que tener que tener que escucharme tiene que escucharme para terminar la idea se me va a ir yo se me dio que los muchachos de aquí no hay que son así artista yo dejé de ir donde un tío mío llamado josé antonio martínez cachicho cachito porque el hijo le habló más delante mío no no te digo como tú aguanta tu padre guay mi maíz escúchame artista edificar a mí hay que respetarme agua conmigo no pareció político ahí señor te lo que paga exige día pasado no que el carro que un carro no es una yo tenga papi te un dolorcito lo puse a trabajar el mío que y yo digo te quiero a las cinco de la mañana orando que por cierto no me gustó eso de la iglesia que te pagan 275 mil dólares al año que tiene que tener pasión por lo que usted hace cuando viene a ver le coge amor al dinero cuánto le pagan 275.000 pero yo voy a pastor sí pero la tinta suerte eso de emisores y saber que tú haces hablando tiene que tener un consejo a lo que hace igual y grabó un de en boca y que está el cash pero de modificar en la república dominicana si una gente fue hermosa educada y de eso no tiene derecho al éxito y si es hijo de rico tampoco y es una mentira pero te lo digo por 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 cucuyela en puerto rico que le decían siempre que ese jevito que si yo que que está cantando música de reggaetón ojo escúchame cuando no me dejas hablar con tu programa y sal de eso esterling para hablar de que darte vergüenza que tú tienes 30 años de negocio y no tiene un programa inter y con un celular de torratrero que tiene un celular en la habitación de ellos y con un micrófono y con un podcast un empuje un podcast el engaño más grande este con podcast eso tiene 70 años la radio yo en radio azul en santiago los 80 con el cocodrilo y alejandro sánchez y josé guillermo sué y vienen unos gringos y le pusieron una imagen y hasta todo el mundo con esta vaina y lo que yo hago a viejo como se llama esto podcast el engaño la mentira más grande esto para que hay para que hay que hay que hay que hay que no le permiten sobrevivir no le permiten fácil fácil la a eddie herrera la mujer el de ese pobre de ese a la mujer el de ese los esposos de la mujer en la pública no llevan a ver a dar los herederos no llevan a ver a rafael y pero lo llevan a ver torito un chiquitín feito porque ellos son egoístas los hombres dominicanos si llevan que van a ver a llevan a ver a víctor manuel ayer rivera que sabe que se va a ir para allá es un egoísmo a la belleza de la república los líderes en teoría de la república la mayoría de cantar por sí que se el portero que decía con un poquito porque los cantantes en domingo son feos digo no son feos y me ayudo rica arena cuando yo te matito de vista mayor de mira hay gente bonita todos los latinos son mexicanos pero no hayan dominicanos no mexicanos que pasa que no tiene cariño tú y yo pasamos por ella tiene pero bueno hay un año que vive en ti se confunde con una vista rapidito tengo que irme porque jerry montero tiene el doctor agradecido estoy perdóneme el sabor el bachá oficial en vivo le voltea y día feriado nueva york el bachá oficial 78 una noche en vivo desde la gran manzana nueva york nueva york adelante buenas el bachá oficial adelante le escuchamos y tú estás llamando para decirme que la gorra no sabes que el sosa dice que tú regalas la amiga pues gracias por compartir con nosotros agradecidos siempre vamos a darle paso a la a la la dama de hierro y está le gracias muy amable la dama de hierro gracias a la dama de hierro cuando regresemos en este pachá oficial en youtube vamos a analizar en cinco minutos una situación de mi hermano que quiero mucho alfonso rodríguez con relación a que yo no creo que lo haya dicho de mala forma pero el doctor de malísima forma experto en salud mental científico psicólogo jerry montero lo va a analizar el bachá oficial en youtube concha de rueda vídeo súper pedro el bachá el canal oficial el bachá el canal oficial dos generaciones padre e hijo igual martínez frédric martínez el bachá padre e hijo dos generaciones el bachá oficial youtube lunes a viernes siete a ocho de la noche de de quisqueya estados unidos puerto rico canadero nexo tv lunes a viernes siete ocho de la noche en vivo cubriendo toda la república dominicana youtube es el bachá el bachá oficial el bachá el canal oficial la farándula tiene presencia con la bella y talentosa gigante tv y la dama de hierro el bachá oficial en youtube desde nueva york la capital del mundo gracias anexo tv la sabía tv tele radio américa canal 12 45 máster digital máster digital de la lupa la lupa la lupa la lupa sí, porque lo que sucede es que la persona en el fervor del momento y cuando la persona más te quieren, que te buscan, te abrazan, gozan contigo la fama, tienen que de vez en cuando entender que eso es parte del show, es parte del trabajo que tú estás haciendo. Doctor, con eso seguimos también con el tema de Farruko, con la gente que lo sigue oprimiendo, que le sigue dando, sí, le sigue dando duro, porque él pertenece a la religión cristiana. Señores, debemos de respetar. El que busca a Dios pierde amigos, que no fue nunca mío. Lamentablemente. El que busca de Dios y ya no brinda la hierba que fumaban ayer, el pasto ese, no brinda el alcohol, ya tú pierdes amigos y no brinda el dinero tuyo porque tú estás en camino de Dios. ¿A qué se debe eso? Y Dios es perfección. Yo estoy con Farruko 100%. Farruko está viviendo el mejor momento de su vida, ha dado el mejor paso que de la oscuridad, del paso a la luz. Aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos observamos en pantalla, donde hacen las declaraciones de Farruko. Veamos. que pasé por miles de problemas y me pude levantar fue gracias a la fe. Fue gracias a tener fe, a seguir a Cristo, ¿me entiendes? Y también me di cuenta que cuando me acerqué a Cristo también he tenido que pagar el precio porque he sentido el rechazo también de muchas personas, pero yo digo que la tranquilidad y la paz no tiene precio. ¿Cómo te has tomado a ti como profesional este reto de hablar a través de la fe? Para mí ha sido bien fuerte porque estamos en una generación y unos tiempos donde hablar de Jesús y hablar de la fe, pues la gente está lastimada y no les interesa, ¿me entiendes? A muchas personas lo ven como que como que uno está queriendo imponer algo, ¿me entiendes? Cuando en realidad señores, lamentablemente es algo que nos enfrentamos cada día, pero seguimos con un mensaje que nos dio un querido amigo reggaetonero, Daddy Yankee. Fue algo espectacular para mí, te digo porque, porque me identifico con lo que es tu identidad, no victimizarte, hacer las cosas para salir adelante, no que otros te cojan pena. Me gustaría escuchar este mensaje. No hay nadie que pueda contigo si tú trabajas y te disciplinas. Nadie tiene el poder y eres responsable, eres disciplinado y tienes constancia, esfuerzo. Tú eres una máquina imparable. Pero si tú buscas la aprobación de la gente a través del papel de víctima, vas a perder. Vas a perder. La gente no respeta el papel de víctima. La gente respeta a los hacedores. A los hacedores la gente te respeta. Disciplina y perseverancia. Aquí también vivimos eso. Eso de que yo te metí el pie, que yo te... No existe, el talento fluye, lo que hay que trabajar. Cada quien tiene su luz. Decía mi abuelita, cuando te metes el pie, bríncalo. Cuando te metes el pie, bríncalo. No quisiera terminar hoy lunes este programa, el Parchao Oficial de la Instituto desde Nueva York. Y aprovechando la presencia de destacadísimo psicólogo, conocedor de la salud mental y del comportamiento humano, Henry Montero, que nos prestija con su presencia. Le quiero rendir un fuerte aplauso. Muy brillante. Yo no sé si va a estudiar novela o con plus, rapidito, no te confundir. Henry, yo creo que tú ve este video y me explique científicamente la proyección hacia afuera, de adentro, de un personaje que tal vez lo dijo bocoso, yo no me voy a quedar en eso, que está besando mi viejita, pero vamos a verlo a continuación, Alfonso Rodríguez, destacadísimo cineasta, hermano mío, y cónsul de Los Ángeles, California, de la mano del Partido Revolucionario Moderno. Veamos. Es que si yo voy a hacer campaña, yo digo, sí, claro, yo voy a ayudar a Luis, yo voy a hacer campaña, yo me voy a fajar, yo lo que no voy es para barrio a besar vieja y niños con mocos. Porque yo no lo voy a hacer. No voy a besar vieja y niños con mocos. Pues yo voy a los barrios los domingos como una diversión mía. No. A buscar votos. No, yo no voy a barrio a buscar votos. A besar vieja y niños con mocos y vieja, vaina, babosa. No, yo no hago eso. ¿En qué te ayudo? Pero no es. ¿Está más la sinceridad, la autenticidad de un cónsul, de una persona con una gran trayectoria, o la sinceridad lleva a Alfonso Rodríguez a tener personas que no supo interpretar o gengrimonteros, psicólogos, gran conocedor del comportamiento humano, salud mental? Él no lo dijo de mala forma. Yo no voy a caer en eso. O sea, es como decir... No, 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 no. Él está denigrando a la población dominicana que más del 90% es pobre, clase humilde, hay que hacerle a trabajar todos los días. Perdón, doctor. Stanley, mire, tenemos que verlo... No, está, me voy a hablar el doctor. Otra cosa, también encima de eso, es un comentario que es capaz de robarse 200 millones de dólares y no le importa nada. Y es capaz hasta de matar a una persona por dinero. Creo, señores, él no es un simple proletario, él es una simple persona, porque es un actor, un director, una persona con conocimiento y que llegó ahí para tratar de rejarse el gobierno y sumar. Pero él no ha sumado. Él lo que le está haciendo daño a una población... Doctor, te amo en Cristo. ...con sus comentarios. Denigrando la población al barrio. Lo primero es que, por lo menos, si él va a robar esos 200 millones, es un ladrón sincero. O uno. Lo segundo... Escúchame. No se escucha Fony, pero no está Fony. Eso grito más ahora. Lo primero es que el primer ladrón sincero que es lo que se va a robar un millón y lo dice. Lo segundo es, él es un político sincero. Él lo está diciendo. La metafórica de esto, la enseñanza... Ojo, también no estoy... Ojo, entonces tiene que saber decir... Ojo, escúchame, escúchame. La enseñanza de esto es que él no es un político hipócrita. Él lo va a estar abrazando viejita en Herrera con un grajo, unos niños llenos de mocos. Él está diciendo la verdad y es un país popular. Yo que eso, por lo menos el 80% de allá, son así. Él te está haciendo sincero. Yo no voy para hacer populismo con Luis de que ella está besando y a mí no me gusta eso. Robertico está sufriendo el dolor de su alma. Él le está explicando bien el dolor de su alma, en su corazón. Robertico no quiere abrazar a esa señora. No está de acuerdo contigo. No quiere estar aquí besando y va haciendo... Él se debe a la gente estar ahí. Él te está hablando sincero. Nosotros no debemos a la población. Robertico está yendo a los barrios a abrazar a la gente sin querer. Él se debe a la gente estar, a la población, al barrio. ¿Quiénes son los fans de Robertico? ¿Quiénes son las personas que lo miran? El pueblo. El pueblo. El pueblo. Y el pueblo es que también se va a encargar de quitarlo. Pero el doctor, él está diciendo la verdad. Pero él no tiene que besar y pueda dar las manos, Stanley. El político tiene que servir al pueblo. No puede estar ahí. Exactamente. No puede estar ahí. No puede dar la mano. No puede estar ahí. Lo siento, Stanley. Está rechazando el pueblo. Los doctores atacan. Me callan la boca. Los doctores, disculpen. El pueblo. Ya, doctor. El pueblo merece perdón. Los doctores. El pueblo tiene que pedirle, exigirle a Binader. Y dale ese consulador del pachata. Él teme retratarse. Exacto. Perdón, perdón. Stanley, ¿cómo es? Que los doctores... Los doctores... Tiqui, tiqui, tiqui. Muere paciente en medio de un programa por los doctores. Doctoros Unidos jamás serán vencidos. Por favor, doctor. Ahora, yo te digo una verdad. Por lo menos, el señor Alfonso es sincero. Alfonso Rodríguez. Ese país está... Es hipócrita. Ese país está lleno. Es un hipócrita. Ese país está lleno de política mentirosa. Mira, primero, 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 esencial lo que dice, me voy a robar 200 millones, un ladrón sin ser. Es un hipócrita. Una falta de respeto. Es lo que dice, es lo que dice, perdóname, doctor Henry Montego, es lo que dice, si yo voy a robar, voy a robar bien. Dios. 200 millones, ¿qué voy a robar yo? Pero le va a robar al pueblo, la intención y la mentalidad que le hace daño, el pueblo que está sufriendo, que no sabe, que no puede reunir mil pesos. ¡Penese el Estado! Tenemos que invitar a los jóvenes. ¡Es verdad! ¡El no tiene razón! El vino robándose mucho, porque hay muchos clavos que la ha hecho. ¡Cladrón de clave! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Alfredo! ¡No, no! Pero esas viejas son las que votan por él, ¿no? Esa. Es que no se oye. ¿Qué tú por las que quieres? Ahí tanto está, viejita, defendiéndonos. Desde la Plaza La Bandera, irte a pie hasta el aeropuerto de las Américas, José, doctor José Francisco Peña, a las Américas, desde la Plaza del Malecón, o verte una película de Robertico Salseru. El mejor Robertico. ¡Vámonos a pie! ¿Qué? El mejor siniestra. ¡Ya venga, vamos a pie! El mejor siniestra, Robertico Salseru. ¡Vámonos a pie! ¡El mejor Robertico! Lunes de Red Bull Day, feriado en Nueva York, el pachado oficial en YouTube de la Gran Bancena, 7 a 8 de la noche. Gracias, gracias a todos los canales, gracias a todos. ¡Le amamos! ¡Suscríbete! El amor del Kiki Raúl Grasecki Antonio de Jesús. Una estrella. Morena, es que yo le debo. ¡Ay, no tengo miedo! ¡Carol! El Pacha, el canal oficial. El Pacha, el canal oficial. Gracias.